En cinco municipios de Petén, fueron entregadas las escrituras que acreditan a 464 familias como únicos propietarios, lo que trae consigo una preocupación al Fondo Nacional de Tierras con respecto a la venta de terrenos. Hoy en día estamos entregando 464 escrituras, que eso significa la certeza jurídica de cada una de las tierras de los campesinos indígenas del país, pero más que certeza jurídica significa el patrimonio de cada uno de ellos, pero no de los que están ahorita a nombre de las escrituras, más bien de los hijos, para que los hijos en el futuro tengan donde producir, donde implementar sus proyectos productivos, donde construir su casa para poder vivir y tengan un techo digno. Estamos empezando a implementar un programa de asistencia técnica, de asistencia técnica para darle acompañamiento a las comunidades, de no solo darle la certeza jurídica, sino que darle el acompañamiento para que ellos puedan seguir, digamos, produciendo y buscando también siempre en coordinación con el Ministerio de Agricultura, ganadería la alimentación. Fontierras tiene competencia en todo el territorio nacional, es por ello que cumple con la política de desarrollo rural del Estado, para facilitar el acceso a la tierra en propiedad de campesinos en forma individual y organizada. Diario de Centroamérica, las buenas noticias también se cuentan.